Vamos a iniciar con nuestra presentación que nos va a llevar a nosotros unos 15 a 20 minutos donde ustedes van a empezar a responderse la pregunta que está planteada para este conversatorio. Como les decía anteriormente, hay muchos dilemas que se han presentado durante la pandemia del coronavirus, pero uno que nos atañe en ese momento es cómo maximizar nosotros ese recurso. Esto genera una pregunta en la cual muchos de ustedes, sé que nos están escuchando, muchos serán profesionales de cuidados intensivos, médicos de otras especialidades, personal de la comunidad civil y medios de comunicación. Esperarán seguramente que se dé una respuesta, digámoslo, mágica, absoluta sobre cómo se va a hacer todo esto. Yo le voy a dar gradualmente cuáles son los fundamentos que hacen que se tome la respuesta a la pregunta que estamos planteando, cómo maximizar el recurso. Este dilema ético lo están enfrentando los médicos de cuidados intensivos diariamente junto con las enfermeras y junto con los funcionarios de las instituciones de salud de todo el mundo. Esto se está planteando en la medida en que los casos del coronavirus se están incrementando por la indisciplina social y por la falta de acatamiento de la parte civil con respecto a mantener el distanciamiento social, la cuarentena, la bioprotección, etcétera, etcétera. En la medida en que nuestras unidades de cuidados intensivos superen el 100%, estamos llegando ya a una situación de colapso institucional donde el servicio médico que nosotros los médicos podemos prestar empieza a disminuir el recurso y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a priorizar. Desde que la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 estableció la emergencia en salud a través de la pandemia, las instituciones de cuidados intensivos y de urgencias venían prestando una atención fundamentada en los principios de igualdad y en los principios de equidad, ofreciendo siempre esa atención médica basada en el derecho de salud universal, que es el derecho que tenemos todos los pacientes a llegar a una institución de salud y tener el recurso que se necesita para nuestra atención. Esto no ha cambiado durante la pandemia, pero sí se ha ajustado y se va a ajustar en la medida en que la emergencia de salud pública se vaya incrementando y las decisiones que se vayan tomando en la medida que esos pacientes vayan ingresando, tendrá que ser más utilitaria en el sentido de utilizar bienes de curso más selectiva para los pacientes que se beneficien y para los pacientes que tengan más posibilidades de recuperación y más objetiva para poder otorgar ese recurso escaso. Es importante este punto para que podamos ir estructurando, ustedes vayan estructurando gradualmente la respuesta. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece a través de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos que se requiere una sensibilidad moral y una reflexión ética. Esto es importante, porque esa sensibilidad moral está dada en el médico, esa reflexión ética está dada en el médico para tomar en un momento dado la mejor decisión, pero esa sensibilidad ética no únicamente va a ser del médico, sino va a ser de la salud pública ante situaciones que susciten un problema, lo establece así la UNESCO. En este momento tenemos un problema y ese problema es la pandemia por COVID-19. Por eso, el objetivo de esta presentación es saber cómo debemos actuar, qué debemos hacer ante la asignación de un recurso escaso en tiempos de pandemia COVID-19. Los objetivos específicos es definir los fundamentos de asignación del recurso. Estos fundamentos de asignación del recurso se van a fundamentar en lo moral, en lo ético, en lo científico, en la salud pública y en la ética clínica. Y vamos a ver también cómo vamos a aplicar ese triaje y cómo ese triaje nos va a dar a nosotros el alcance de una adecuada atención que nos permita a nosotros distribuir el recurso y maximizarlo de la mejor forma. Nos vamos a fundamentar para la asignación del recurso y esto corresponde a la parte profesional, a la parte médica, a toda la gente que está involucrada en la parte de salud. En la parte ética nos estamos fundamentando básicamente en la dignidad de la persona, es decir, en su respeto, en su libertad como persona, como individuo y en sus derechos que son inañenables. El derecho a la salud, el derecho a una adecuada información, el derecho a no ser discriminado y el derecho a una atención de calidad y a una atención segura. Ese es un fundamento que forma parte ya de esa respuesta que ustedes están estructurando de cómo vamos a maximizar el recurso. Pero también tenemos un fundamento moral. Las acciones que nosotros los médicos estamos desempeñando día a día en nuestra actividad es una acción que se fundamenta en el máximo bien, que se fundamenta en el mejor beneficio, que se fundamenta en la recuperación y en utilizar los mejores medios para que esa persona logre su mejoría distribuyéndonos de forma justa. Las acciones son morales, no son acciones inmorales y desde luego menos amorales. Pero nos fundamentamos también en la parte científica. Todas las decisiones que los médicos de primera línea en cuidados intensivos están tomando y en salud pública siempre están fundamentadas en la evidencia científica. No están fundamentadas en el raciocinio personal, sino en un raciocinio universal que establecen las normas académicas y científicas a través de los consensos y a través de las guías. Y también en la ética médica y en la ética de salud pública. Ese sería el primer fundamento con el cual las decisiones que se tomen serán llevadas a cabo en lo ético, en lo moral y en lo científico. Es importante que tengamos en cuenta lo referente a la salud pública, que tiene como objetivo cuidar y mejorar la salud de la población y de cada persona. La salud pública nos invita a hacer promoción y de hecho han hecho promoción de la salud. Cuídense, absténgase de salir, use su bioprotección. Pero también nos está diciendo a nosotros que se necesita un diagnóstico temprano. No esperemos a llegar nosotros en las peores condiciones a un servicio de urgencias porque de seguro que lo vamos a colapsar. Por eso, un diagnóstico temprano con los primeros síntomas que usted sienta acuda a su EPS, acuda a su médico más cercano para que por lo menos usted entre en una vía de seguimiento y de vigilancia y tratar de que usted se convierta en una persona más que va a contaminar a otros como es el caso de su propia familia. Pero la salud pública tiene su ética y la ética que está buscando es siempre el beneficio colectivo. Si esta situación no se lleva a cabo, la ética y la salud pública tendrá que hacer uso de un principio de justicia social y ese principio de justicia social es la justicia distributiva y este principio rige a la salud pública y es cuando la salud pública pasa a orientar y a direccionar toda la provisión del recurso de la salud. Entonces, no solamente es la decisión que tome la salud pública, tiene que estar de la mano con la ética clínica porque son los médicos los que van a tomar las decisiones en escenarios hospitalarios. La ética de salud pública puede tomar decisiones a través de los CRUE o a través de las secretarías de salud para asignar el ingreso de un paciente a una unidad de cuidados intensivos, pero quien lo recibe y quien va a enfrentar la situación será el médico quien tendrá que utilizar la ética clínica sin vulnerar y sin discriminar al paciente por alguna condición específica, funcional o de dimensión social. Ese médico va a trabajar en base a los principios éticos que son los principios relevantes para dicha práctica y para ese acto médico, como son el principio de autonomía, respetar decisiones del paciente, buscar siempre el mejor beneficio que ese paciente se le pueda brindar, no maleficencia, no hacer daño ni provocar el daño y ser justos, aplicándoles a cada persona lo que requiere para su mejoría si es que es posible que se pueda obtener. Pero en ese tiempo de pandemia, estos principios éticos son vigentes, más vigentes, pero estos principios pueden complementarse con otros principios, como es el principio de proporcionalidad terapéutica, que es buscar lo justo, lo útil, el medio necesario para conseguir el fin que buscamos, que es mejorar a ese paciente. Lo sucedido en Europa al comienzo de la pandemia, cuando en España en el mes de marzo empezaron a llegar los pacientes y en Italia en el mes de febrero empezaron a llegar los pacientes, no estaban preparados y hubo necesidad de hacer una planeación reactiva para poder ajustar el recurso a quien más lo necesitara y hubo necesidad de utilizar unos criterios de ingreso a las unidades de cuidados intensivos que en este momento pueden cuestionarse, en este momento, pero que en ese momento eran justificables y era la justicia distributiva para poderle dar a esa persona el recurso que necesitaba. Ellos lograron hacer eso, tuvieron el pico máximo, los 900.000 pacientes simultáneamente, fueron disminuyendo y llegaron a tener mortalidad de 10 pacientes diarios e inclusive días sin tener pacientes. Esto obedeció a una planeación reactiva. Colombia, en la medida en que fue presentándose el primer caso, fue teniendo una planeación proactiva, fuimos adquiriendo ventiladores, camas para unidades de cuidados intensivos, hoy a la fecha estamos por 10.200, 10.500 camas, se han ajustado más de 500, 5.000 ventiladores, 6.000 ventiladores, para que nosotros no tengamos esa misma experiencia que tuvieron los europeos inicialmente. Pero nosotros hemos venido manteniendo una meseta donde 50 muertos, 100 muertos, 200 muertos. Hoy, si no estoy mal, estamos en 395, pero estamos en una planeación proactiva. Pero en la situación nos puede llevar a nosotros a tomar decisiones en base a planeación reactiva. En esa primera parte de esa respuesta que ustedes están esperando, de cómo maximizar el recurso, podemos resumirla en esta parte. La ética clínica fundamental en sus principios para poder tomar una decisión, lo más humano y lo más ético posible, con una reflexión moral. La ética de salud pública que está buscando el beneficio colectivo y ambas buscan una distribución del recurso que sea adecuada. Nos vamos a fundamentar en los derechos humanos, el derecho a la información. Todo paciente familiar debe recibir la información. Tan pronto ingrese a la institución de qué está pasando, qué puede pasar y hasta dónde podemos llegar con el paciente. Que tengan la seguridad de que la atención es una atención segura, que es una atención de calidad, que su derecho a la salud no se va a vulnerar y que usted no va a ser discriminado. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Distribuyendo de forma justa el recurso, de forma útil y de forma beneficiosa. Hay dos situaciones en las cuales tendremos que plantearnos, clínicamente y desde el punto de vista de salud pública. El principio de justicia distributiva, que sería una determinante, que tendríamos que llegar en caso de que estemos en una situación extrema, que es donde no queremos llegar a esa situación extrema, pero que lo tenemos planteado porque puede suceder. Y el principio de proporcionalidad terapéutica, que está basado en un juicio de proporcionalidades. Entonces, el paciente, después de haberle hecho todos los exámenes y todo lo que se requiere, se toma la decisión final. Pero los médicos van a estar apoyados. Y los médicos, a través de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, han recibido ese apoyo por la línea RACI, que está 24 horas al servicio de los médicos que quieran consultarlo. No solamente en la parte ética, que son de las pocas consultas, que entre otras cosas, me atrevo a decir, que hacen los médicos cuando nos consultan en la línea RACI. La consulta se hace más que todo con relación al ventilador, con relación al antibiótico, con los medicamentos que se están utilizando, con relación a las terapias. Pero es una línea en la cual el médico puede sentirse apoyado cuando se siente indeciso por la decisión que tiene que tomar ante una situación de un recurso escaso y ante una necesidad de aplicar o bien un principio de justicia distributiva o bien un principio de proporcionalidad terapéutica. Pero no únicamente el médico va a estar apoyado con su línea RACI. Están los comités de ética de cada institución que ya a esta altura tienen que haber generado las directrices de actuación para garantizar la mejor atención a los pacientes o a través de los comités regionales, como lo establece en este momento Medellín, que tiene su comité y como lo hizo Barranquilla en su momento, o a través de los asesores éticos. La Asociación Colombiana, a través de su documento de declaración de consenso de medicina crítica, estableció una serie de parámetros. Dentro de esos parámetros he tomado estos tres que corresponden al TRIACH, que es lo que vamos a seguir a continuación. Este debe fundamentarse en un criterio médico y científico y en esto somos claros que el TRIACH debe tener ese criterio. Médico y científico y no un criterio que condicione la funcionabilidad del paciente. Si el paciente tiene comorbanidad, si es frágil, si tiene demencia, si es un adulto mayor, tampoco estamos recomendando que se haga bajo la dimensión social del paciente. O sea, como tiene mala calidad de vida, como tiene pocos años de vivir, entonces que ese sea un criterio para poder nosotros establecer qué paciente ingrese y qué paciente no ingrese. Se debe favorecer siempre, y en eso estamos claros, a los pacientes con mayores posibilidades de recuperación, quienes puedan beneficiarse mejor del recurso, y eso será muy esencial para la decisión. El excluir una población específica en la atención clínica va a atentar gravemente contra los principios éticos, y en este momento sería el de beneficencia y el de justicia. La Asociación de Cuidados Intensivos en esto ha generado a cada uno de los médicos de primera línea cuáles son las formas de intervención con respecto a eso. La Academia Nacional de Medicina durante el año pasado sacó un documento sobre las recomendaciones ante los conflictos éticos secundarios en las crisis del COVID-19. Precisamente uno de nuestros panelistas, el doctor Ramón, va a ampliarnos un poco más adelante qué ha pasado con esto, qué receptividad tuvo con relación al cuerpo médico y cómo ellos lograron en un momento dado entender lo que se les quería transmitir a través de esta recomendación. Nosotros sugerimos siempre la escala NEWS. La escala NEWS es una escala que se viene utilizando por años, es una escala que se utiliza en las instituciones, y es NEWS 2 porque se hizo una modificación cuando comenzó la pandemia y fue agregarle a esta escala la edad menor de 65 o mayor de 65 años. Con esta escala lo que se está valorando es los signos de vida, los signos vitales, su temperatura, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, su estado de conciencia. Cuando estos signos vitales dan un puntaje alto, nos estamos acercando a una situación difícil, y más si está acompañada de síntomas específicos, en este caso de la enfermedad COVID-19. Eso nos permite a nosotros, de acuerdo al puntaje que recibe el paciente, ubicarlo a un manejo domiciliario bajo aislamiento o a un manejo domiciliario con seguimiento. Aquí es donde la parte de la salud pública, diagnóstico temprano, protección de la salud, protección específica, se hace visible. No esperemos tener los síntomas de gravedad para poder asistir, porque de seguro en una época como la que estamos viviendo, vamos a colapsar las instituciones de salud. Y damos puntajes a pacientes que tengan siete o mayor de siete para poder asignarlos, o bien a la unidad de cuidados intensivos, y si el paciente tiene datos de irreversibilidad, de una enfermedad crónica, terminal, ahí es donde entran los consultores de bioética, los comités de bioética con sus directrices, que ya tienen que ser dadas a los médicos, y ya no es el médico el que tiene que tener en un momento dado la carga moral de decidir qué paciente ingresa o qué paciente no ingresa a la URSS. Lo importante y en la recomendación es que el paciente nunca será abandonado, así esté en la situación más crítica. Siempre se le podrá brindar un espacio paliativo. Entonces, la escala de NEWS2 nos da a nosotros, nos define la ubicación del paciente en su casa, en una sala COVID, en una unidad de cuidados intensivos o paliativos, nos define la atención que debe tener ese paciente y nos va a definir también a nosotros el pronóstico. No son criterios, la edad, la comorbilidad, la demencia, la discapacidad, la fragilidad, eso se refiere a la funcionabilidad, y esos criterios tampoco son, que son los criterios relacionados con la dimensión social, serán los que van a marcar la decisión de quién tiene el recurso y quién no lo tiene. En el documento y en los documentos que las diferentes sociedades han establecido, le dan al médico cada día más garantías para que usted, doctor, esté seguro que la decisión que va a tomar en un caso por comorbilidad, por lo menos aplique la escala que está establecida para comorbilidad, o aplique usted la escala que está establecida para demencia o para discapacidad, cuando usted tenga dudas en que los scores que está utilizando o el triage no son lo suficiente para que usted pueda tomar la decisión. Pero van a haber situaciones en que va a aumentar la demanda, y las camas de UCI, los ventiladores, van a sobrepasar la oferta que tienen las instituciones. Y entonces es cuando se hace imprescindible poder hacer ya un triage a los pacientes, pero en base a lo que hemos denominado prioridades. Esas prioridades son cuatro. La prioridad uno es el paciente que necesita la monitorización y el tratamiento intensivo que estaría en una calificación del triage de la escala NEWS en 5 a 7. O podría ser un paciente con prioridad 2 que requiere cuidados intensivos, necesita intervenciones inmediatas y requiere ventilación mecánica en forma invasiva. Recuerde que nosotros aquí tenemos alternativas de ventilación mecánica no invasiva que van a beneficiar al paciente en un momento dentro de una de estas dos prioridades. Pero va a haber una prioridad 3 que es el paciente que va a tener pocas posibilidades de recuperación. Y ese paciente tendría una calificación NEWS que estaría más o menos mayor de 7 y que generaría en un momento dado que el paciente no ingresara a la sala de cuidados intensivos. O un paciente con prioridad 4 que sería el beneficio mínimo que podría tener ese paciente con relación a su recuperabilidad. Entonces, los pacientes con prioridad 1 y prioridad 2 son los que ingresarían a la UCI y los pacientes con prioridad 3 y 4 no ingresarían a la UCI. Ustedes estarán preguntando, bueno, pero entonces en esta parte de la respuesta que están estructurando, que yo sé que ustedes están estructurando en este momento la respuesta, ¿qué va a pasar con esos pacientes? ¿Los vamos a dejar? No, no los vamos a dejar. Esos pacientes que tienen la prioridad 3 que dijimos que son de pocas posibilidades de recuperación son enfermedades, son pacientes que seguramente van a llegar con una enfermedad crónica, con una enfermedad agudizada, terminal agudizada, van a llegar de pronto con falla multisistémica, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, trastornos hematológicos, van a recibir tratamiento y van a recibir un tratamiento de sostén y vamos a ver cuál es su evolución, su evolución clínica, pero esos pacientes van a tener una orden de no ser reanimados. Los pacientes de prioridad 4, que son los que hemos establecido como beneficio mínimo, son pacientes que están en el proceso biológico de muerte, situaciones de fin de vida, que han hecho una parada cardíaca, esos pacientes no están abandonados, vamos a seguirlos apoyando, vamos a acompañarlos, van a tener orden de no reanimar y van a estar en espacios paliativos, que son espacios en los cuales tendrán manejo de síntomas, se podrá pensar en sedación paliativa, se podrá pensar en acompañamiento a esa muerte digna, que también es un derecho que tenemos las personas a morir dignamente. Los familiares tendrán que estar informados de forma permanente y tener un acompañamiento, como no puede ser un acompañamiento personal, visual, directo, pues por lo menos a través de video. Entonces, en el orden de llegada del paciente, todo paciente debe tener un chas de ingreso. Vamos a tener fundamento en lo moral, en lo ético, en lo científico. Vamos a tener en cuenta la ética clínica, la ética de salud pública y vamos a tener en cuenta dos alternativas cuando lo requieran, que son los principios de proporcionalidad y el de justicia distributiva. Pero interroguemos a los familiares si ese paciente que nos llegó tiene un documento de voluntad anticipada o si el paciente en su autonomía tiene alguna idea con relación a qué quisiera en esas circunstancias en que se encuentra. Entonces, respetemos la autonomía. Esos pacientes que van a ingresar a nuestra institución o a la institución cualquiera en Colombia, hablábamos de un derecho a una atención de calidad, hablábamos de un derecho a una atención digna y humana, pues por lo menos esos pacientes van a tener que tener una vena canalizada, van a tener que tener oxígeno inicialmente por puntas nasales, vamos a hacerle los laboratorios necesarios, si es el caso de la radiografía, ¿para qué? Para que volvamos nosotros a hacer una nueva valoración del triage y ya con esa nueva valoración del triage porque hay muchos pacientes que con el aporte de líquidos, de oxígenos y con unos laboratorios nos van a permitir a nosotros ubicarlos tempranamente, no necesariamente en salas de cuidados intensivos ni necesariamente en salas de cuidados paliativos, muchos pueden ir a una sala de hospitalización pero cuando ya se tienen elementos de juicio y aquí es donde es proporcionalidad terapéutica que se fundamenta en un juicio de proporcionalidad sobre lo útil que puede ser lo que yo le pueda aportar a mi paciente es donde tenemos que decidir nosotros con el triage las prioridades. Cuando ya tengamos decidido las prioridades y que tengan hay que dialogar con la familia sobre cuál ha sido la decisión médica y cuál fue el criterio médico-científico para poder ubicarlo en una sala COVID ubicarlo en una unidad de cuidados intensivos o ubicarlo en una unidad de cuidados paliativos y así nosotros podemos tener claridad sobre lo que estamos haciendo y así vamos maximizando el recurso y así vamos dando respuesta de una forma humana ética moral muy científica y muy médica sobre lo que estos pacientes pueden ver estas serían el resumen y sería el mensaje clave para continuar nosotros con nuestro conversatorio que ustedes deben de tener en cuenta para poder estructurar la respuesta a la pregunta que estamos planteando los principios fundamentales el respeto a la dignidad de la persona y los derechos del paciente deben ser respetados en todo paciente COVID este es un principio fundamental que ninguna institución que ningún médico puede violar los derechos a tener en cuenta durante la escasez de recursos son derecho a la salud derecho a la no discriminación derecho a la información y derecho a una atención de calidad la ética de salud pública busca el bien colectivo la ética médica busca el bien de la persona a través de los principios éticos que son fundamentales para nuestro acto médico el principio de justicia distributiva se refiere a una distribución justa de los bienes camas ventiladores sin discriminar sin vulnerar por funcionalidad o por razón social el principio de proporcionalidad terapéutica se refiere entonces a lo útil a lo beneficioso al paciente basado siempre en un juicio de proporcionalidad nosotros no podemos decir que ese paciente no ingresa sin antes haberle hecho unos gases arteriales por lo menos saber cómo está la ferritina por lo menos cómo está la proteína C reactiva para poder nosotros definir científicamente con calidad qué vamos a hacer con ese paciente se vulnera a las personas cuando son adultos mayores y por ser adulto mayor 80 85 años con discapacidad con comorbilidad no tienen ingreso a una unidad de cuidados intensivos y ya lo hemos visto nosotros pacientes de 80 85 años que entran a la unidad de cuidados intensivos y tienen esa oportunidad ustedes dirán sí pero eran momentos de normalidad de la pandemia pero en momentos de anormalidad de la pandemia sigue regiendo sigue siendo esto efectivo no vulnerar a los pacientes por la dimensión social por su calidad de vida por su esperanza de vida ni por su ciclo de vida para ingresar a una unidad de cuidados intensivos o para ofrecerle un servicio hospitalario y tener en cuenta que el triage siempre se fundamenta en evidencia científica y en razonamiento ético que parte de los principios y es una decisión inminentemente médica como sé que ustedes buscaban una respuesta de cómo estamos haciendo para maximizar el recurso ustedes ya tienen la respuesta esto es lo que se hace en el área hospitalaria cuando tenemos a un paciente cuando cada paciente para nosotros es una persona para cuando cada paciente para nosotros es un ser humano que tiene derechos derecho inclusive a tener su cama y derecho inclusive a tener su ventilador la respuesta la tenemos de ustedes vamos a estas son unas referencias bibliográficas que dejo porque sé que esto va a quedar en el salón virtual entonces los que quieran entrar posteriormente podrán revisarlas y gracias por la escucha que han tenido inicialmente y entonces iniciamos ya nuestro conversatorio con el doctor Ramón Abel Castaño de la Academia Nacional de Medicina y con el doctor Iván Riaño de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y vamos a empezar con el doctor Ramón como les decía en la presentación ha estado trabajando en los aspectos éticos y la academia dio algunas orientaciones doctor Ramón buenas noches bienvenido muchas gracias doctor Camargo bueno ante todo gracias a la AMSI por la oportunidad de participar en este panel sobre un tema tan delicado que suscita tanto interés en la sociedad en general y a la vez tanta controversia nosotros desde la Academia de Medicina previendo la situación de emergencia que ya estábamos viendo a principios de la pandemia en Italia y en España y lo que reportaban los medios y las revistas especializadas sobre la situación tan dramática de los médicos tomando este tipo de decisiones nos dimos a la tarea armamos un equipo y nos dimos a la tarea de revisar las diferentes declaraciones en el mundo las diferentes orientaciones la misma Organización Mundial de la Salud había expedido ya unas orientaciones que eran perfectamente aplicables a la pandemia de COVID las había expedido en los tiempos de la crisis del ébola en África y bueno la idea era anticiparnos aunque en ese momento todavía no estábamos enfrentando una situación de escasez de recursos sobre todo de ventilación mecánica invasiva y de soporte vital avanzado pero de todo modo era muy importante dejar sentados unas orientaciones a todo el cuerpo médico y pues sacamos estas recomendaciones después hicimos una revisión final que se publicó el 10 de junio y a partir de ese momento pues esas recomendaciones se dieron a conocer entre todas las sociedades científicas en todos los estamentos de la profesión médica en Colombia en paralelo pues también venían haciendo otros trabajos la universidad javeriana bajo el liderazgo de la doctora Lilian Torregrosa y en la universidad del Rosario bajo el liderazgo de la doctora Ana Isabel Gómez tratamos de sentarnos con todos fue un ejercicio muy interesante y como de empezar a buscar una línea común entre las tres posiciones dos de ellas muy universitarias y la tercera pues propia de la profesión médica entonces estas recomendaciones se publicaron en la página web se publicaron en la revista colombiana de cirugía como así tal cual pues como una declaración como una comunicación de la academia de medicina nuestra expectativa era básicamente dos teníamos dos expectativas fundamentales uno que los médicos en general y los intensivistas en particular y los urgenciólogos tuvieran como una serie un conjunto de principios y criterios para tomar la decisión que tuvieran un alto nivel de evidencia y de consenso cierto en ética no es difícil hablar de evidencia pero más fácil hablar de consenso que a veces es difícil pero que existiera esa herramienta como de que agarrarse el médico a la hora de tomar la decisión cuando llegara el momento pero otras una segunda intención de ese documento es muy importante también era mandarle un mensaje a la sociedad en el sentido de que el cuerpo médico colombiano y particularmente los doctores de la línea del frente que están tomando decisiones de vida o muerte están siendo orientados por unos principios y unos criterios que son objetivos que son imparciales que no son traídos de los cabellos y que además obedecen al estado del arte o a lo que se viene haciendo en otros países del mundo y las recomendaciones de las otras sociedades científicas parecen las nuestras entonces la sociedad en general la sociedad civil debía tener ese mensaje esa parte de tranquilidad de que viéndonos enfrentados a esa trágica situación de tener que priorizar los ventiladores y los equipos de soporte avanzado esas decisiones se iban a tomar con base en esos criterios y esas orientaciones entonces la declaración de la academia de medicina tenía ese doble propósito internamente para los profesionales y externamente para la sociedad ¿por qué? porque finalmente lo que está en juego en esta crisis más que en cualquier otra de las que hemos tenido es ese contrato social de la profesión médica con la sociedad es decir la sociedad le ha cedido a la profesión médica el privilegio de autocontrolarse es lo esencial de una profesión en todas las sociedades del mundo ocurre así entonces en respuesta a ese contrato social la academia de medicina pone sobre la mesa un documento donde dice estos son los principios estos son los criterios con los cuales vamos a tomar estas decisiones con el fin y ahí junto las dos de preservar la confianza de la sociedad en la profesión que es un elemento supremamente crítico que la sociedad tenga confianza en sus médicos ese ha sido más o menos como el enfoque de doctor Camarón ok muchas gracias doctor Ramón quisiéramos que el doctor Iván Riaño con base a la presentación con base a lo que acaba de escuchar y con base a su experiencia nos comente un poco sobre la parte de los médicos en cuanto a las decisiones ante el recurso escaso son los médicos los que están tomando realmente las decisiones o están acompañados o como lo están haciendo como lo ve usted doctor bueno en principio muchas gracias por la invitación Rubén muchas gracias doctora Cini que rico estar acompañado nuevamente con el doctor Castaño para hablar de este tema en la llegada de la pandemia y cuando empezamos a ver la experiencia de Italia y de España particularmente Colombia percibió la necesidad de dejar unos lineamientos en la toma de decisiones cuando el recurso fuera escaso y la demanda fuera alta nosotros leímos con mucha atención el documento de la Academia Nacional de Medicina y nos dimos a la tarea en varias instituciones de aterrizar las recomendaciones a la realidad del sistema de salud colombiano tomar literatura de los Estados Unidos o de Canadá o aún de países europeos con sistemas de salud que no necesariamente tienen nuestras mismas características y el manejo de una pandemia desde lo público para sustentar la justicia distributiva en un escenario como el que se nos venía era un reto muy grande entonces lo que hicimos varias instituciones fue aterrizar esa realidad al sistema y enfrentar el primer pico y debo decirlo que el documento de la Academia Nacional de Medicina fue un excelente mapa que nos guió la ruta en el primer pico nosotros teníamos una realidad y era que las unidades de cuidado intensivo pertenecían al Estado independientemente si era del del área pública o el área privada y nosotros teníamos que ajustar nuestras decisiones de escasez de recursos frente a la realidad de escasez de recursos de todo el grupo de camas de cuidado intensivo pero en el primer pico no nos vimos tan exigidos como ahorita en el segundo pico en donde si bien esa realidad existe todavía es decir el CRU en el distrito es el dueño de las camas de cuidado intensivo de todo el sector público y privado si nos vemos enfrentados en nuestras instituciones a tomar decisiones de priorización en diferentes momentos es decir nosotros al principio pensábamos que el Estado debía acompañarnos totalmente en esta situación pero ahorita nos hemos dado cuenta que independientemente de la situación de que la pandemia es manejada desde lo público las instituciones tienen la responsabilidad también con el Estado para distribuir ese recurso escaso y en ese orden de ideas hicimos unos protocolos hicimos unos protocolos varias instituciones y creo que esos protocolos están orientados bajo los lineamientos generales que usted acaba de exponer Rubén y que están también en el documento de la Asociación de la Academia Nacional de Medicina en donde el paciente entra a definirse si requiere o no requiere cuidado intensivo de acuerdo con las prioridades y posteriormente si requiere cuidado intensivo y hay un recurso escaso se pone en remisión al paciente se le respeta sus decisiones anticipadas y se entra a un proceso de tamizaje o de triage para escoger el paciente para el recurso escaso y maximizar el resultado global en salud para la sociedad porque estamos en un momento en que la beneficencia que guía el ejercicio médico cambia en una pandemia a ser la justicia distributiva la que debe guiar la decisión en ese caso y ya acabo no es el médico individual en general en las instituciones quien debe tomar esa decisión debe ser una decisión colectiva y respaldada por el estado porque esa decisión debe ser expuesta al escrutinio público la sociedad debe poder ver a cada institución en cómo toma sus decisiones y ese escrutinio público debe estar amparado por un estado que regula revisa interviene así como nos visitan para mirar cómo estamos ampliando nuestros recursos así el estado debe revisar nuestros protocolos de toma de decisión ética para que sea el estado las IPS que amparen al médico cuando toma las decisiones o que aparen las IPS y así tener transparencia eso es muy importante yo creo que la transparencia en las decisiones en las diferentes IPS debe estar clara y debe permitir que la sociedad en pleno nos mire nos escrute y mire si esas decisiones están bien tomadas correcto entonces quiere decir que hasta ese momento de la pandemia la actuación ha sido una actuación básicamente médica en donde la salud pública a través de la justicia distributiva no ha entrado doctor Ramón ¿qué opina usted con relación a la justicia distributiva y en qué momento esta debería ser aplicada con base a las a las apreciaciones que está haciendo el doctor Iván? Pues no realmente la cuando cuando hay que distribuir recursos escasos entre personas que tienen el mismo derecho individual todas pero es materialmente imposible satisfacer ese derecho pues no hay otra opción que recurrir a ese principio de justicia distributiva es decir hacer una distribución imparcial sin con criterios transparentes objetivos que permitan que las personas que queden excluidas de ese de ese recurso y por lo tanto enfrentan obviamente una mayor posibilidad de fallecer pues sea percibido como una decisión por lo menos legítima indudablemente sigue siendo una decisión trágica pero por lo menos tiene ese ese nivel de legitimidad que no tendría si la decisión fuera tomada con base en criterios como preferencias o valor social del paciente o posición social o que se yo o presiones de alguien entonces en ese caso la justicia distributiva nos da como esa herramienta para blindar para darle legitimidad a las decisiones obviamente la pregunta es entonces que es justo y pues ahí entramos en un debate ético muy interesante muy extenso porque pues alguien podría decir que es justo lograr el mayor bienestar agregado posible sin importar la condición individual de la persona otros dirán que lo justo es respetar a la persona individual entonces el que primero llegue pues va a tener acceso porque llegó primero y los demás como no llegaron entonces pues no tendrán el derecho entonces creo que ahí alrededor de la definición de qué es lo justo y qué no es lo justo hay muchas interpretaciones y muchas discusiones pero por lo menos está ese ese entonces hasta este momento la justicia distributiva es algo que se vería como una decisión en el momento en que estemos en colapso podríamos decir entonces doctor Iván que se está aplicando el principio de racionabilidad terapéutica proporcionalidad terapéutica en este momento se ha aplicado ya que la justicia distributiva va a llegar a un punto que lo va a establecer la salud pública como tal y el estado y que nosotros en la clínica estamos aplicando algún principio de proporcionalidad terapéutica antes de responder esa pregunta quiero dejar en claro al al público y a y a ustedes que que yo hablo a título personal y no represento en este momento a mi institución donde trabajo me parece importante dejar esa aclaración pues digamos como como con base en lo que en lo que voy a decir y lo que he dicho me parece me parece importante bueno la justicia distributiva es el principio que nos rige en este momento cuando estamos en el pico de la pandemia hay escasez de recursos y hay aumento de la demanda pero la la adecuación del esfuerzo terapéutico es una decisión eminentemente médica adecuar el esfuerzo terapéutico es una acción que venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo en los escenarios médicos y que tiene como fin hacer un equilibrio entre los fines y los medios cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de todos los recursos puestos en favor de la mejoría del paciente el paciente no tiene un desenlace previsto satisfactorio tenemos la posibilidad de adecuar los recursos adecuar el esfuerzo terapéutico para no retrasar la muerte buscando prolongar la vida eso es un escenario eminentemente médico en ese escenario que se toma en una unidad de cuidado intensivo en pandemia o no en pandemia es diferente a la toma de decisiones para adecuar un recurso para personas que necesitan ese recurso y que entran para ver qué persona se le asigna el recurso para lograr el mejor valor agregado en salud para la sociedad de tal manera que yo no los veo como diferentes sino como complementarios y la adecuación del esfuerzo terapéutico pues es una decisión eminente bueno entonces podríamos podríamos entonces en ese momento pensar que la actuación que se está llevando a cabo en las instituciones y que estamos viviendo en estos momentos en que nos aproximamos al pico de la pandemia ha sido el comportamiento que debemos de tener y que podemos llegar a una justicia distributiva y que tenemos que implementar de pronto algunas otras series de medidas de principios como el de proporcionalidad terapéutica yo quisiera hacerle una pregunta a los dos la participación de los comités de ética en las instituciones con base en las directrices para generar garantías ¿cuál es su opinión con respecto a los comités de ética y su participación en la pandemia? Doctor Ramón nosotros en nuestras recomendaciones en aquel momento hay que entender que las recomendaciones fueron trabajadas entre abril y mayo hoy tenemos ya 6 o 8 meses más de experiencia y hay cosas que ya hemos descubierto que no son como las habíamos previsto todos estamos descubriendo y aprendiendo en su momento considerábamos que era muy importante que los médicos se apoyaran en los comités de ética primero para darle una pluralidad a la decisión y primero fuera la decisión de una sola persona y eso le da transparencia y la hace más justa pero además para quitarle al médico la carga moral y emocional de tener que tomar una decisión en contra de ese principio rector de su quehacer médico que siempre ha sido el principio de beneficencia buscar el beneficio del paciente entonces para un médico y para un intensivista en particular es sumamente genera una carga moral y emocional muy tremenda decir a este paciente lo puedo salvar pero no puedo conectarlo al ventilador se puede salvar pero no lo puedo salvar entonces hicimos la recomendación de consultar con los comités de ética clínica ¿qué pasa? los comités de ética clínica existen en muy poquitos hospitales del país quizás los más grandes los que están acreditados los que tienen algún tamaño de operaciones suficientes pero la mayoría de los hospitales en Colombia no tienen esos comités de ética médica entonces estábamos básicamente refiriéndonos a hospitales de grandes ciudades entonces la otra la otra recomendación fue al menos tome la decisión de manera colegiada con un colega o con alguien que le ayude a usted a discutir para evitar ese tema de la carga moral y emocional afortunadamente AMSI nos ayudó mucho o sea la iniciativa de AMSI de la asistencia por la línea RACI ha sido muy afortunada porque como bien lo decía el doctor Camargo hay un área de esas consultas que es para dilemas éticos y como usted lo ha comentado pues han recibido consultas de ese tipo esa es la idea básicamente que la decisión no sea individual sino colegiada para darle más legitimidad más transparencia y más equilibrio más imparcialidad y a la vez para liberar al médico de la carga moral y emocional que puede representar una decisión tan trágica Muchas gracias doctor Iván en esa misma línea de los comités de ética se plantea y es cierto que no todas las instituciones cuentan con comités de ética menos cuentan con asesores éticos y menos cuentan con intensivistas éticos ¿qué cree usted que podemos nosotros ir mejorando a la medida de esta pandemia cuando pase esta pandemia con relación a la ética y a los comités de ética? Los comités de ética pues obviamente dentro de una institución hospitalaria tienen un amplio campo de acción particularmente en pandemia en algunas instituciones donde existen los comités de ética los comités de ética pueden apoyar las decisiones finales del triaje definitivamente el triaje es una herramienta pero no es la solución ni la respuesta a la priorización del recurso y se necesita algún grado de estrés se está escuchando muy mal predominantemente si ahí me escucha si ahí me escucha si ahí le escuchamos si lo que le estaba diciendo es que los comités de ética tienen un amplio espectro de acción en una institución hospitalaria que particularmente en pandemia apoyan el resultado de la priorización del triaje en algunas circunstancias no siempre en todas pero es muy importante tener el apoyo del comité de ética porque surgen dilemas éticos no sólo alrededor de los pacientes sino además de todo alrededor de los grupos de trabajo donde pueden expresar el estrés moral que se siente en la toma de decisiones de tal manera que obviamente después de la pandemia los comités de ética van a seguir con su acción como como resolutores de los dilemas éticos que se pueden presentar en la práctica clínica en una institución hospitalaria para el caso de la pandemia el comité de ética es una herramienta muy importante porque vuelvo y digo permite que el resultado de la discriminación que genera el triaje en la asignación del recurso y que puede generar estrés moral por dilemas que pueden aparecer alrededor del manejo de la familia del mismo paciente los comités tienen un valor muy importante y después de la pandemia obviamente los comités de ética ahí me oye los comités de ética tienen un papel fundamental en toda historia bueno ya estamos llegando a nuestro final cuando estábamos ya empezando a calentar todo esto necesitaríamos como más tiempo ¿cuáles serían entonces una recomendación final y tenemos para eso 40 segundos doctor Ramón 40 segundos doctor Iván ¿cuáles serían las recomendaciones en este momento que estamos viviendo para la parte médica para la parte social ¿cuáles serían su recomendación doctor Ramón después del doctor Iván y luego cerramos esto y y esperemos que la gente haya tenido respuesta para la pregunta que planteamos doctor Ramón bueno para el cuerpo médico pues están las recomendaciones del documento de la Academia Nacional de Medicina están disponibles para todos están en la página web de la academia me lo pueden solicitar inclusive por el correo electrónico y allí pues como dice el doctor Riaño hay unas recomendaciones muy concretas que ustedes dentro de sus instituciones pues las aterrizan tal como hicieron ustedes allí como lo mencionaba el doctor Riaño para la sociedad en general yo tengo una recomendación muy importante y es enfrentar esta situación como sociedad no como individuos porque la sociedad así hayamos hecho un esfuerzo muy grande para incrementar la capacidad de cuidado intensivo inclusive el modelo de pirámide que han diseñado ustedes en AMSI para poder multiplicar el intensivista en algún momento va a tener que ser insuficiente es imposible que hubiéramos previsto siempre la capacidad necesaria absoluta ahí tenemos que pensar como sociedad y no como individuos porque es el recurso de todos y es el sistema de salud de todos ok muchas gracias doctor Ramón por su participación y por su acompañamiento doctor Iván su recomendación final doctor Iván mi 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 recomendación es que trabajemos en cada institución protocolos guiados por por las recomendaciones que esos protocolos sean vistos sean analizados y sean validados por los entes de control y que así como se ha venido haciendo todo un proceso de pedagogía a la sociedad en términos de la protección frente al COVID que tiene que ver con el lavado de manos el distanciamiento y el uso de tapabocas y evitar aglomeraciones también no se le escucha no se le escucha se pierde se perdió la imagen se perdió el sonido bueno creo que con esto nosotros hemos cumplido con tratar de dar una respuesta a la pregunta que nos planteamos de cómo hacer que ese recurso en un momento dado sea mucho más amplio les agradecemos a todos la atención doctor Iván y Rubén lo último que quería decir es que nos demos a la tarea de hacer una pedagogía a la sociedad de la situación que estamos viviendo y de cómo el cuerpo médico amparado por los protocolos amparado por una estructura le toca tomar decisiones que pueden ser dolorosas pero que están amparadas están amparadas por principios éticos y ante todo amparadas por el Estado que es el responsable de manejar esta situación tan caótica esa es mi recomendación yo creo que hay que hacer una gran gran campaña educativa a toda la sociedad yo creo entonces que finalmente la ética y la bioética tiene un compromiso social un compromiso institucional un compromiso global con la sociedad con la medicina y con cada individuo les doy las gracias al doctor Ramón Aver Castaño por su participación y sus aportes al doctor Iván Reaño por sus aportes y al doctor Achini que es nuestro presidente que por sus múltiples ocupaciones no nos pudo acompañar o si está por ahí muchas gracias el doctor el doctor ya salió él nos dijo que un excelente diálogo felicita al doctor Rubén y al doctor Castaño el doctor Reaño les agradece y su eterna gratitud quiero también hacer unos comentarios respecto a lo que nos han hablado desde Facebook y un par de preguntas si nos pueden responder nos dice Marta Lucía Rubiano que la distribución del recurso es difícil cuando el recurso es limitado nos dice que los comités de ética al parecer no existen en todos los hospitales que sería muy efectivo un comité de ética disponible por áreas de la ciudad que pudieran ser consultados 24-7 nos cuentan que cómo poder llevar estos protocolos al primer nivel a la atención domiciliaria para así evitar intubaciones futiles cómo crear conciencia de la importancia del diálogo con las familias nos hablan de carga moral y emocional en los profesionales y en el personal de la salud durante todo este tiempo nos dice Cristian niño hay una pregunta puntual nos dice si en el triage inicial una vez aplicados los scores y ante un pronóstico sombrío a corto plazo se debe intentar sugerir a la familia o al paciente una limitación del esfuerzo terapéutico estamos en el aire todavía sí doctor sí bueno yo pienso que muchas de las preguntas que nos has aportado ya fueron contestadas con respecto a los comités de ética con respecto a la deficiencia que hay de los comités de ética esto sí son una situación institucional estatal que tiene que verse gradualmente y ajustarse porque con esto que hemos aprendido durante esta pandemia tenemos que salir nosotros a mejorar lo poco que hay o a fortalecer lo mucho que tenemos con respecto a lo del triage y la limitación del soporte nosotros no estamos hablando ahora de limitación del soporte porque no limitamos nosotros lo que estamos haciendo es adecuar la intervención terapéutica en el momento dado utilizando recursos que nos permitan a nosotros que el paciente en ningún momento dado se le limite sino que al contrario se le acompañe a través de una adecuación del esfuerzo terapéutico ya para cerrar quiero dejar a mis dos panelistas para que con base a lo que escucharon den sus aportes y así damos por concluido nuestro conversatorio de el dilema ético en tiempos del coronavirus doctor Iván ah el doctor Iván tiene apagado el micrófono entonces vamos con el doctor Abel que tiene abierto el micrófono bueno cierro muy rápidamente doctor Camargo con la recomendación de que este debate se extienda lo máximo posible con la mayor participación de la sociedad civil para que podamos madurar como sociedad y entender que la distribución de recursos escasos exige unos principios unos criterios y inevitablemente nos va a llevar a tomar decisiones trágicas pero tenemos que enfrentarlo como sociedad esto es una oportunidad para crear y fortalecer más el tejido social en Colombia gracias muchas gracias a todos por la atención muchas gracias doctor Iván doctor Iván creo que creo que se nos fue doctor muchas gracias se nos fue el doctor bueno entonces damos por cerrado nuestro facebook like y esperamos hacer otro otro conversatorio y que podamos tener más participación de la comunidad les agradecemos su tiempo y muy amables muchas gracias hasta la próxima hasta luego doctor hasta luego doctor Iván chau chau